Evangelio del día lunes 25 de marzo de 2024 Lunes de Semana Santa Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 12 Versículos del 1 al 11 Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien había resucitado de entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso Le ungió Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera y la casa se llenó con la fragancia del perfume Entonces Judas Iscariote uno de los doce discípulos el que iba a entregar a Jesús exclamó ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa robaba lo que echaban en ella Entonces dijo Jesús Mientras tanto la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí acudió no solo por Jesús sino también para ver a Lázaro a quien el Señor había resucitado de entre los muertos Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús Palabra del Señor Palabra del Señor María Magdalena tomó un perfume de una libra de nardo auténtico y con sus lágrimas y su cabellera ungió los pies del Señor Desde luego no pararon de criticarlo porque Judas Iscariote decía ¿Pero por qué se gastó este perfume? Si vale 300 denarios y no se le da mejor a los pobres y no era porque le importaran los pobres aquí mismo no lo dice sino porque era ladrón Pero Jesús dice algo hermoso Déjala Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura porque a los pobres los tendréis siempre y a mí no siempre me tendréis Muchos judíos querían acabar con Jesús y sobre todo las autoridades sacerdotales de aquel tiempo querían incluso matar a Lázaro porque después de la resurrección de Lázaro muchos habían creído en Jesús y habían abandonado la antigua iglesia Quizá porque habían visto que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre al ver este portento de milagro de la resurrección de Lázaro Creo que este pasaje nos hace pensar a todos sobre nuestros pecados y esta semana es una semana en donde les invito a los que nos ven y nos escuchan a tomar el sacramento de la confesión e ir y humildemente reconocer nuestros pecados y hacerle como la Magdalena llorar ante el Señor todo aquello que hemos hecho mal y que son muchos, muchos pecados hemos cometido muchos pecados y también ofendido a muchos de nuestros hermanos y cuando ofendemos a nuestros hermanos o hacemos las cosas mal hechas o no las hacemos también ofendemos a Dios a nuestros hermanos porque pudieron ser obras buenas que dieran gloria a Dios cuando no le ofrecemos nuestros sufrimientos o nuestras obras buenas al Señor no le damos la gloria que se merece no reparamos no recuperamos la gracia perdida por el pecado original el Señor quiere que aprendamos a amarle y aprendamos a ser humildes arrepintiéndonos este día unámonos a la Magdalena tomemos nuestro mejor perfume que son nuestras oraciones nuestros sacrificios nuestras mejores palabras nuestros mejores momentos del día de hoy para entrar en intimidad con el Señor y pedirle perdón por nuestros pecados y buscar el sacramento de la confesión a lo largo de la semana hagamos esta semana mayor la mejor semana de la cuaresma de nuestras vidas la mejor semana santa ¿por qué? porque nos reconocemos pecadores esto es lo más importante lo demás no tiene importancia cuando reconocemos que somos pecadores que somos miserables y que hemos ofendido al Señor y a nuestros hermanos eso nos debe bastar para cambiar nuestra vida y para ofrecernos como holocausto y como hostia viva al Señor para consolarle durante esta semana que Dios te bendiga